Bueno, ahora mire la canción Country, ¿no? Estas son historias de aquí, del amigo. Bueno, esta canción... Esta canción trata de una historia de un maquero que encontró en su rancho trozos de metal de otro planeta. Pero... No se le entra al toque de dentro de la canta, pues se va a ir conmigo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Y cuando llegó a su rancho donde cultiva marihuana se encontró que tenía toda la finca llena de trozos de metal eran trozos de metal y otro planito y el tío del bajón se puso a fumar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!